Considerado uno de los escritores estadounidenses más brillantes de la actualidad, Paul Oster aseguró que es un error que el arte resuelva los problemas sociales. El autor que se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentara su más reciente novela titulada 4-3-2-1, criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y refirió que escribir una novela sobre su actual gestión sería un completo desastre. El autor que abrirá el Salón Literario y recibirá la medalla Carlos Fuentes, cuenta que con 4-3-2-1 deseaba escribir un libro en donde no solo hablara de los personajes, sino de la relación de los mismos con su tiempo y lugar. No, no he hecho nada como esto antes, pero al mismo tiempo, cada uno de mis libros siempre ha sido diferente de los que antes. Y cada vez que escribo un libro, creo que estoy en un nuevo territorio y intento explorar algo diferente. Y así, en ese sentido, este libro continúa mi rather bizarre search para expresar cosas sobre lo que significa ser vivo. Creo que eso es lo que escribo, lo que se siente ser vivo. Notimex.